Vladimir, muy bien, entonces, estamos viendo posibles soluciones para alcanzar el objetivo que queremos, que es que la arquitectura ejecute el branch not equal. Vimos que una posible solución era agregar una señal de control, sin embargo, si tenemos la restricción de que no podemos agregar señales de control, tenemos que buscar qué otros recursos tenemos disponibles, y acabamos de descubrir, Yandri, que la instrucción tipo SB tiene un Function 3 y el Function 3 varía. Entonces, podríamos hacer algo, Yandri, vamos a irnos de nuevo a la arquitectura, vamos a irnos de nuevo a la arquitectura, y vean de que el branch equal es 0 y el branch not equal es 1. Nos vamos de nuevo a la arquitectura y replanteamos la modificación, porque nos pusieron como restricción, no se valen señales de control. Si hubiera sido permitido utilizar señales de control, esto nos sirve lo suficientemente bien, ¿de acuerdo, Yandri? Sí, bien, entonces, me vuelo a esta solución de la semana pasada. Ahora, muy bien, les pregunto a los ingenieros que tengo aquí en clase, empezamos por María. María, ¿qué hacemos? Espíreme. El Function 3 se saca de estas líneas de acá, de estas líneas de acá, entonces, para simplificarnos, si no pasar la raya ahí por todo lado, pongo F3 y aquí viene la línea 3, o sea que literalmente la saqué de acá hasta acá, pero para no hacer esa, ¿cómo pongo F3? Entonces, ahí vienen las tres líneas de F3 y eso nos sirve lo suficientemente bien. ¿Eso va, yo sí? El Function 3 se ha realizado en una fuente de eso. Lo podemos utilizar para lo que necesitemos, lo que no se vale es agregar más señales de control acá. ¿O qué? ¿Con todos los bits del Function 3? ¿O cuál bit específico? ¿Para qué? El Function 3 es el 0, 0, 0, 0, 1. ¿A dónde agregarías ese XOR? ¿A dónde la conectarías? En XOR. Ok. Puede que sirva, sin embargo, hay algo más sencillo. Entonces, la pregunta que le hago al primer Michael de la lista. Michael, en las instrucciones branch, ¿cuál es la señal específica de la ALU que utilizamos para determinar si los operandos son iguales o no son iguales? Hay una señal de la ALU que usamos para decir, esto es la bandera de 0. Esta señal es crucial. Y la diferencia, cuando es igual, ocupamos que esta señal de 0 sea 1 para que esta ANS se haga 1 y guarde la nueva dirección del PC. Cuando es not equal, ¿qué requerimos de esta señal de 0, Michael? Cuando no. Cuando no es igual. Ocupamos un 0 para que nos dé el resultado correcto. ¿Me vas siguiendo ahí, Alejandro? ¿Gabriela? Sí. Entonces, la señal, la señal pro, digo, es la señal 0. No podemos agregar más señales de control, pero sí podemos utilizar el Function 3. Y puesto que estamos entre branch equal y no es de equal, podríamos no utilizar todas las del Function 3. Solo las que nos sirven. ¿Alguien se va imaginando qué modificación le podemos hacer a la arquitectura? Todavía no. Se va a ocupar un inversor, pero el punto es que tenemos que mantener el branch equal también. Necesitamos mantener el branch equal y el not equal. ¿Me vas siguiendo, Yendry, más o menos? No. María, te perdí. Sí, pero yo... Ah, libertor, que es el mundo de 10. Ok, tal vez una compuerta... Porque, digamos, y es igual, el mundo de 10. Ajá. Pero no es el mundo de 10. Ok. Ok. Y si es... Veamos esta solución. Vamos a ver si ustedes la ven. Si ustedes ven específicamente qué es lo que estoy haciendo acá. Síganme aquí, Yendry. Un multiplexor, Yendry. Correcto. Canal 0 y 1. Hagámoslo de nuevo. Multiplexor, canal 0 y 1. El canal 0 viene la señal de 0 tal cual. Canal 1 viene la señal de 0 invertida. Y tiene la salida por acá. Y viene acá. Y la señal de control del multiplexor es el bit menos significativo de F3. Bien. Y ve así, así de sencillo es pegar 20 puntos en el examen. ¿Cómo lo ven? Ese multiplexor lo hacemos más grande. Es una solución generalizada. La hora que yo lo estaba viendo fue que se me ocurrió. Bueno, y si ponemos la restricción... Si ponemos como restricción no utilizar señal de control, vean que incluso esta solución es más elegante a la que hicimos en la clase pasada. Lo ven. Fácil o difícil, José. Easy. Entonces, vean de qué. Puesto que estamos en cursos de diseño... Sí, señor. Voy a dejar el videito acá y seguimos en el siguiente. Gracias.